No vamos a cumplir el tiempo. Gracias. En nombre del Comité Solidaridad Internacional, COSIC, queremos expresar nuestro más afectuoso saludo a los delegados y delegadas que han llegado a este seminario para expresar nuestro compromiso por la paz y la abolición de las bases militares extranjeras. Agradecemos al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, a su presidente, el héroe Fernando González, al Consejo Mundial de la Paz, en la persona de su secretario ejecutivo, nuestro camarada Jirakis Sardaridis, por todo el esfuerzo que han realizado para el desarrollo de este evento. Esta actividad se realiza en un contexto internacional de profunda crisis del sistema capitalista que pretende resolver a través de guerras contra los pueblos su inestabilidad. La crisis del sistema capitalista intensifica la competencia y las contradicciones entre las potencias imperialistas y de las naciones capitalistas en general. La presencia militar estadounidense y de la OTAN es cada vez más creciente que representa una amenaza permanente a la paz mundial. La OTAN es el principal instrumento armado al servicio de las potencias capitalistas occidentales para proteger y ampliar sus intereses económicos a nivel global. La Cumbre de Madrid definió nuevos lineamientos estratégicos que apuntan al fortalecimiento de su actividad agresiva y expansiva a escala global en el marco de la agonización de las potencias intercapitalistas. La expansión de la OTAN al este de Europa tiene dentro de sus objetivos romper con la hegemonía rusa para el negocio de la energía con destino principalmente hacia el mercado europeo. La guerra en Ucrania es producto del escalamiento de las tensiones entre las potencias imperialistas y capitalistas provocadas por el imperialismo estadounidense que tiene por contenido la feroz disputa por el control del mercado y las rutas comerciales del gas natural. El descongelamiento de los casquetes polares, en particular en el Ártico, como producto de los efectos del calentamiento global, está abriendo posibilidades en la apertura de nuevas rutas comerciales y acceso a posibles fuentes de energía que antes eran posibles de explotar. Esto está también acelerando la carrera armamentista en la zona entre Rusia, Estados Unidos y países de la Unión Europea que se disputan el control de los nuevos territorios y rutas marítimas. El ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN se corresponde en parte a este fenómeno. En el Medio Oriente y en el Norte de África, importantes cambios en la última década en contra de los intereses del imperialismo estadounidense han llevado a este a impulsar alianzas como el Acuerdo Abraham 20-20 que reúne a Israel, Marruecos y a un grupo de países árabes con el objetivo de crear una especie de OTAN para el Medio Oriente. Sin embargo, los intereses de los países que integran la OTAN no son homogéneos. Si bien la guerra en Ucrania demuestra la existencia de acción estratégica entre Estados Unidos y la Unión Europea, frente a los que identifica como enemigos comunes Rusia y China, el cuadro general de los conflictos bélicos mundiales ponen evidencia las fuertes contradicciones en el seno de la propia Alianza Atlántica. Más allá de la OTAN, Estados Unidos sigue siendo el país con el más importante despliegue militar a nivel global. Estados Unidos tiene el gasto militar más grande del mundo, que ronda alrededor de 700 mil millones de dólares anuales y posee 173 mil tropas desplegadas en cerca de 800 bases e instalaciones militares en todo el mundo. 76 de ellas en América Latina y más de 20 rodean estratégicamente al territorio venezolano. Solamente en el año 2021 el gasto global militar ascendió de manera astronómica a la cifra de 2.1 billones de dólares. Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia concentran cerca del 62% del gasto militar global. En cuanto a nuestra región latinoamericana, el imperialismo ha agredido a nuestros pueblos en los últimos 200 años, con injerencia en los asuntos internos de nuestros países, implementando la doctrina morro que además de su presencia militar ha ejecutado planes intervencionistas, golpes de Estado, conflictos fronterizos, que son mestizos del colonialismo, con la finalidad de defender los intereses del capital transnacional. Reiteramos nuestra condena a las criminales medidas coercitivas unilaterales, ilegales y extraterritoriales, que hoy aplica el imperialismo estadounidense a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Desde el Comité de Solidaridad Internacional, COSI, exigimos el cese de estas medidas violatorias del derecho internacional. En relación al genocidio del Estado zionista de Israel, desde su creación, el zionismo ha practicado todo tipo de violencia y una política de limpieza étnica para vaciar a Palestina. La historia del movimiento zionista ha sido la historia del exterminio del pueblo palestino. Así lo ha demostrado el genocidio sistemático que ha sufrido el hermano pueblo palestino a manos de la ente zionista desde 1948, ya hace 76 años. Ante los ojos del mundo y organismos internacionales que demuestran cada día su incompetente ineficacia para detener la liquidación de un pueblo entero en pleno siglo XX y XXI. Hasta los momentos, según datos oficiales del gobierno de Gaza, se han asesinado a cerca de 34.000 personas aproximadamente y hay cerca de 80.000 heridos, 60% de ellos niños, mujeres y adultos mayores. Un aspecto importante a resaltar en la actual coyuntura es que a medida que Israel bombardea a Gaza hasta la desaparición, crecen las especulaciones sobre un viejo plan para crear un canal como alternativa al de Suez. Con Gaza arrasada, algunos piensan que el canal podría directamente pasar por el centro del territorio. El canal Ben Gurion propuesto por Israel es casi un tercio más largo que el canal de Suez de 193.3 kilómetros, que actualmente controla el 12% del comercio marítimo mundial. Exigimos el cese inmediato a este herosidio, que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que se respete el derecho al retorno del pueblo palestino y se reconozca Jerusalén Oriental como su capital, con su frontera antes de 1967. Llamamos a nuestros pueblos a organizarse y movilizarse para luchar por la paz y en contra de las bases militares y guerras que sólo benefician al complejo industrial militar y al imperialismo. Finalmente, desde la tierra de Martí, de Fidel, desde Guantánamo, tierra de dignidad cubana, expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, que ha sido ejemplo de resistencia y dignidad para los pueblos del mundo. ¡Que viva la solidaridad internacional entre los pueblos! ¡Que viva la paz mundial! ¡Que viva! Gracias. Gracias.